¡Oh, Charles! ¡Charles! Bueno, ahí está este muchacho de la Academia de la IND, Charles Hernández, combate en 56 kilogramos. Bueno, en la escuela de reparto chico, el profesor Borio Laguna, ahí está, Osman Flores. Osman Flores, bárbaro. Bueno, ahí está en el centro del ring, este combate es en 56 kilogramos. Charles Hernández ante Osman Flores, el que gane va a la final en 56 kilogramos. Gracias por estar conmigo. Hoy se define el equipo Managua 1, que va a estar en la Copa de Arguella, buscando los más flores del reparto chico. Ahí ya, a Charles Hernández, que es de la Academia de la IND. Bueno, ahí está el profesor Melvin Tercero y también el profesor Bayardo Martínez. Bueno, en ganchito de izquierda, los más flores a Charles Hernández. No le dijeron que le meta presión, le dijeron ahí a Osman, ahí al pupilo del profesor Bayardo Martínez, a Charles Hernández. Por supuesto que toda la Academia de la IND apoyando a Charles. Vamos, Charles, ¿qué pasó? Le dice, vamos a trabajar con un golpe real, te dicen a Charles. Oye, te dicen a Charles, es que también este mollo está trabajando con ganchos, hay un golpe bajo, sí, es un golpe bajo. Va para llegarle. Le van a dar su tiempo ahí, ahí que quede su espacio, su tiempo ahí, presencial. Me hubiera quedado más tiempo él, para mí yo me hubiera quedado más tiempo, yo le hubiera agarrado más aire. No sé si dio él, pero bueno. Bueno, en este primer asalto, trabajando con ese ganchito de izquierda, a Charles Hernández. Con liebre y observa, aunque el bolso va a matar, son más golpes rectos. Está fuerte también el muchacho de reparto chica, atacando ahí, el de la Academia de la IND, a Charles Hernández, amigos. Gancho, le dicen también a Charles, vamos, gancho, gancho. Gancho, le dicen también a Charles, vamos, gancho, 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 gancho. Y toda la Academia de la IND apoyando ahí a Oxman Flores, a Charles Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Vamos acá! Acá la primera round. Ha finalizado el primer round. ¡Vamos lá! vamos los cambios le dicen ahi los ajustes le dicen ahi a charles, vamos que paso ahi vamos a poder le dice ahi el tercero, la amiga ya está pasando para Martínez ahi amigos, vamos que paso? vamos segundo round, segundo round charles hernandez versus osman flores, combate en 56 kilogramos que se ven ahi, un compañero que se va a dar recto, le dice golpe recto ya se encontre el que vio yendo ahi, un chacho, un chacho, al de reparto chic tiene para sentar el brazo ahi, vamos ahi a charles hernandez, eso le dice apuntando a trabajar algo, golpea el cuerpo a los ganchos, con ganchos charles hernandez segundo con teo, le hacen ahi a unas flores nomas amigos, se acabo la pelea felicidades a charles hernandez de la academia de lina de amigos ya el profesor Pallarta Martínez, a primer tercero amigos de los polvo de la boxing victoria, charles hernandez, va a la final amigos en 56 kilogramos fíjate ahi charles felicidades, chachos de la academia italiana de los polvo de la boxing aqui en 56 kilogramos chachos de la familia de laisha chachos de la pequeñita